Ay que borrachera traigo Dicen que el que toma mucho, la buesuda se lo lleva A mi me peló los ojos, porque le puse la prueba El día que quiso llevarme, le puse una borrachera Dicen que la vida es corta, y que no juegue con ella Pa' que no nos hacemos güeyes, quien pone el destino a ser Gracias por ver el video